Oye, ahorita nos pedían que habláramos de Thalía, ¿no? Pero resulta que en Netas Divinas estuvo Chiantilindiri. ¿Eh? Estuvo Chiantilita, Chantalitandere. Estuvo en Netas Divinas. Y entonces contó sobre esta escena tan... Bueno, son dos escenas, de hecho, ¿no? Es la escena de la venganza y la escena donde primero sucede, donde obliga a Amarimo. Amarimo. ¿Te acuerdas cómo decía el viejito? ¿Cómo decía Don Tito Guisar? ¿Qué le puso a mí ni este viejito? Ándale. Pues ahí está Amarimo. Cuando ella levanta del lodo, ¿no? Y entonces en la entrevista, mira, Chantal dice una cosa que desmiente otra versión, porque muchos aseguraban que la escena de Thalía no... Sí era lodo y la de Chantal era chocolate, ¿ok? Si te fijas, este es negro y ese es como café, ¿no? Pero como que ya se le había secado, ¿no? Al Thalía. Ajá. Y entonces en la entrevista con... Bueno, eso le podría haber secado porque fue cuestión de segundos, ¿no? En la entrevista con Netas Divinas, Chantal dice todo lo contrario. Dice que a ella le pusieron tierra de verdad y a Thalía le pusieron chocolate abuelita. ¿Y por qué la discriminación con Chantal? Pues dice que porque la de Thalía fue como en la arena real, o sea, real, imagínate todas las cosas que ahí pasan por la arena. Y en la otra era como en un jardincito más privado, o sea, era en una casa. Pero tú sabes que a los jardincitos más privados les echan a Bono para que se ponga bonita la matita. Ah, pues yo sé, pero pues explícale a Chantal quien dice que a ella sí le pusieron lodo de verdad. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, descontrolen el chat en este momento porque además esta escena también es muy replicada por los Centennials y los Millenials. Así que nadie se haga que no sabe de esta escena porque todos la conocemos. ¿Ustedes creen que la de Chantal era lodo o chocolate? Y es tan negro. Mira, yo le creo a Chantal, obviamente ahí la estrella era Thalía. Ajá. La tenían que proteger y no le iban a poner a comer tierra o lodo o lo que sea, ¿no? Sí. Pero pues ¿por qué a Chantal? ¡Qué malo! Pues eso dijo. Ahora dicen ahí que parece este mole, que parece mole Doña María. Mira, la que sí se ve que tiene asquito en la cara es Chantal, ¿no? Ajá. Thalía como que sí está actuando. Exacto. Pero hay que contar la escena porque nomás le estamos platicando así al aire. ¿Te acuerdas tú de la escena? Claro, claro. Es porque la maldita de Angélica, que era Chantal, dice que le robó, ¿no? Marimá. Dice, me robó Marimá, me robó una pulsera y no sé qué y la va a meter a la cárcel, ¿no? Pero era mentira, ¿no? Y era mentira y finalmente le avienta la pulsera, ¿no? Se la avienta ahí en el lodo. Y años, y luego después, años después. Y le dice que la tiene que recoger con la boca, ¿no? Claro, claro. Muy malvada. Y años después, Marimá. Cuando ya es bella el dama. Se convierte en bella el dama. ¿Qué dijo? Entonces se convierte en bella el dama y se vengó. Se vengó de Angélica por unos papeles de una hipoteca. Entonces a ella la hace levantar los papeles del lodo, ¿no? Como diciéndole, mira, karma, maldita, karma. Como Rosa Salvaje, ¿no? Cuando hace que se inque Laura Zapata. Pues sí, ándale. Exactamente. Pero esta está más fuerte, ¿no? Pues sí, como, como. Pues sí, es muy humillante, ¿no? Hacerla comer tierra y lodo y todo. Mira, dice Conchi que le dijo que la pulsera era de la mamá de Sergio y que la sacara. Chantal es chocolate, el de Thalía sí es lodo, dice Fabricio. Pero era de chocolate abuelita o de cualquier chocolate. Sí, dice que de la abuelita, del de Sara García. El de Chantal parece chocolate y el de Thalía parece cemento. Nos dice Selena. Ok, pues mira, ya dijeron que mole. ¿Qué más parece? ¿Qué más parece, muchachos? ¿Qué fue lo que...? Pues parece algo muy feo. Es la escena icónica de Marimar, dice Hugo Daniel. Sí, 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 es una escena muy importante. Claro que sí. Ahí está. Mira, ya nos aclararon aquí, Michael, 24, lo que pasó con Natalia, con Alejandra Bogue. Ay, a ver, ¿qué pasó? Hablando de las netas, te comento, Ale, Natalia Tellez, se le fue con todo Horacio Villalobos por siempre criticar a Alejandra Bogue. Consuelo Udual dijo que Horacio no es una persona y que le provoca asco. ¿Qué no es una persona? ¿Qué no es una persona? Pues, ¿qué es? ¿Qué es, Consuelo? Que ente desconocido es Horacio Villalobos para Consuelo Duval. A ver, porque tú puedes decir, ay, mira, yo no considero que lo que dice aporte o no me gusta su estilo o lo que diga, pero que es eso que no es una persona. O sea, el comentario es hasta estúpido, ¿no? Pues sí, todos somos gente. Exactamente, o sea, Consuelo Duval, aparte Consuelo Duval es súper voluble, o sea, ahorita te quiere, mañana ya no y pasado, quién sabe. Entonces, no me parece una persona tan confiable. Ahora, aquí lo que sucedió es que sí, Horacio se peleó con la Bogue, ¿no? Cuando estaban haciendo desde Gallola. O sea, desde Gallola se pelearon. Sí, 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 ella habló bastante mal de Horacio cuando salió del programa, cuando ya pasó el tiempo, ¿no? Exacto, como todo, o sea, como también ha pasado en Ventaneando, en Ventaneando casi todas las que han salido han hablado mal de Pati Chapoy, ¿no? Ahora apenas se acaban de reconciliar algunas de ellas. El mismo Horacio hablando de Origen, ¿no? Exacto, de Televisa, o sea, ocurre, ocurre muchísimo, ¿no? Pero a mí no me había tocado que alguien dijera que no es un ser humano. O su comprincante, o su, ¿no? Ajá.